vamos a seguir por acá entonces aquí haciendo la entrega tenemos una entrega pendiente hola luli lunes lunes es la cosa cómo se siente cuando miro sus patojonas alegre, contento, agradecido con dios porque los hijos son herencias de dios tan bonitos sus niños no puede llamar a corina le vamos a hacer la entrega de su regalo que le mandó su hermana rebeca ya salimos con doña eva con giovanni y ahorita pues vamos a hacer la entrega de esto muy especial espero que le quede hola lunes como estas lunes? bien estas bien? esta muy contenta ahi esta martes tambien como se llama la nena? como me gusta de la casa de don si que bonita chula el color y la tiene bien cuidado ahi esta siempre que vengo a esta casa me acuerdo al final luis el fue el que pintó aqui va? bueno el pintó los balcones y las puertas y ventanas y siempre me acuerdo de el porque un dia que trabajo muy duro y solo recuerdo nos dejó de ese bonito trabajo y de verdad de noche cuando paso como se mira bonita la casa don samuel si se ve bonito pablito gracias a la a la colaboracion y ayuda de nuestras nuestros amigos que estan por ahi verdad? como siempre he dicho yo este la las bendiciones han venido de los buenos corazones que dios ha tocado cuando en mi yo no he pasado ni un año asi tan feliz y pintada la casa no he pasado ni nada hemos hecho el esfuerzo pero no no es de hule la bolsa no es tira cuesta vamos si cuesta y mira gracias a la ayuda de ustedes y los de los que nos nos han apoyado le agradezco mucho estoy muy feliz porque asi es como le dije yo desde hace un rato me acuerdo de que le dije yo ya no me da pena andar de afuera porque aunque llueve ya se que mis hijos estan estan seguros no cae si porque la pena era antes va usted andar por alla y saber que aqui esta viviendo recio yo tenia que venirme porque a veces venia con aire y levantaba el nylon y ya quedaban ellos pues desprotegidos grandes aires que pasaron este año levantaban la menina sonita ponete al derecho los kites son al revés al revés al revés y ese es al otro lado ahí mismo espérate este es aqui y este es aqui eso que es que es raro verlo asi muy bien haciendo limpieza haciendo limpieza como siempre pero y termina luego esa gran patoja que tienes a la parte ah si ahi si rápido termina y luego va a tener que enseñarle ah si yo le digo yo haga esto y hace una y yo hago otra pero las dos rapidito y saluditos a todas las personas que nos estan viendo muchas bendiciones y feliz navidad dijo ya es ya pocas horas nos faltan para dar el abrazo de la media noche dijo asi es fíjate que aprovechando que andamos aqui en el area eh queria hacerte entrega de esto que te mando hermana Rebeca eh especialmente para tu persona oh oh gracias le agradezco a la hermana Rebeca que me mando algo aqui en especial viste voy a voy a ver viste vete mi amor es para caerian ah es chilerian que sera que sera que sera que sera ay es algo muy lindo esta bien precioso es un vestido mire si esta bien lindo he escucho que dice que tu dijiste que te gustaban los vestidos ah si a mi me encantan los vestidos a mi si me gustan bastante le vamos a dar un tiempo que vaya a ponerselo y que lo venga modelando ah para acá jajaja a que me lo ponga dice que mira mi esposo esta dice corina corina si quede ah si corina gracias hermana Rebeca por acordarse de mi persona dijo esta muy lindo el detalle me siento muy feliz porque ahora voy a estrenar vestido nuevo yo me siento muy feliz y gozosa pues de que me se han acordado de mi y tambien de mis hijos tambien porque no solo de mi anteriormente le han mandado tambien a mis hijos y es una alegría para mi este recibir estos regalos pues no es no es a cualquier persona que va a venir y va a decir mira ahi esta son personas muy amables y de buen corazón porque no se ni desde donde viene y desde donde se han acordado de nosotros la persona decía ahi verdad si que solo a corina le entregan a blanquita a evelyn yo no se porque tanto preferencia tienen decían los comentarios verdad si pero yo pienso que cada quien elige a quien bendecir a quien bendecir o que piensas tu de eso si es la verdad porque imagínese de que si no le nace de colaborar con otras personas como le decía yo este a samuel a veces a mi me da no se que ver tantos comentarios malos de esos que usted comenta verdad porque yo los he visto tambien pero ahi si como dijo usted a las personas le nacen donarnos a nosotros las cosas nosotros nos sentimos felices puede recibir y claro tanto como las demas personas necesitan tambien uno lo necesita y aqui en esta vida no como dijo no todo es que uno tiene todo todos tenemos necesidad tambien yo les agradezco tambien por estar en mi casa yo tenia algo que hablar tambien mas agradecido me encuentro yo aunque yo no me lo voy a poner pero yo estoy mas agradecido con la hermana Teresa por el motivo de que ahi ya me quito un gasto para mi ahi pero que tal Corina pero que sabe usted si Corina ya tiene visto lo que ella quiere ya no se lo puede quitarle en su malgada pero que mas chulada con esto mire bueno que mas chulada con esto es una cosa bueno si yo le voy a comprar pero lo que le voy a comprar yo no se va a comprar con uno no usted le va a comprar lo de adentro lo de adentro si si es que agradecido con la hermana Rebeca gracias hermana Rebeca yo como hombre yo le agradezco que a mi esposa le mando un trajecito especial para esta esta navidad va para naviar lo vamos a poner ahi para que luzca vamos a comer tamales y vamos a estrenar su vestido bello gracias hermana Rebeca le agradezco mucho ay ya como comentaba nuestra si me lo voy a ir a medir a ver como me queda dijo a ver si tiene el buen ojo agarrar con el sastre yo tanteo que le va a quedar cabalito voy a ir a ver hay que ver ahi hay que ver para creer como es el que le entregamos a doña Eva como son dos vestidos cabala doña Eva y por ahi acaba de entrar que se hizo? allá allá yo te le digo que paso ahi ajá si las buenas personas tienen ya asi como sus corazones que tienen bien buenos asi tambien lo que regalan es para el servicio y es bueno para todo verdad? porque regalan algo de todo corazon oiga ya estan empezando los cuetes ya estamos oyendo cuetes ya a la vez es alegre pero en la misma como que da tristeza usted porque un año mas que se va un año que ya se fue y ya nunca va a regresar yo he visto todos los años que han pasado ya no regresa asi es don Samuel que gracias a Dios este año va a tener usted que recordar muchas cosas lindas que Dios le ha regalado si este año 2023 le dejo bueno como nunca mire hermana Mari como nunca ha sido una bendicion y esa bendicion ha venido de los corazones buenos que han visto nuestra necesidad verdad? y este año lo han convertido en un año de bendiciones como se dice el un un antes y un despues si asi es este agradecido con Dios agradecido con los suscriptores verdad? las personas que han hecho todo lo posible de darnos algo que ellos tienen voluntad y también yo le agradezco verdad? a las personas que han comentado que han comentado de cosas contra de nosotros les agradezco muchisimo porque si no fuera por eso nosotros no hay eso son florecitas como flores para el jardín porque necesitamos tan buenos y malos comentarios si no hubieran malos comentarios a uno no lo no lo motiva ahí viene Corina para modelar ya vio hermana Rebeca mire mire hermana Rebeca hasta yo voy a ponerla a la par de ella de la sentidita de la sentidita de tacón con zapato de tacón que lujo mire hermana Rebeca mire mire eso es lo que quería ver don samuel mire esta bien bonito mire gracias a la hermana Rebeca la tela bien maciza gracias a la hermana Rebeca que hoy ya tengo vestido mire ya tiene su vestido sí y como le digo yo yo estoy agradecido también porque mire han hecho realidad los sueños de mi esposa hasta piropos le va a tirar ah sí aquí ajá ahí está mire piropos le voy a tirar qué piropos le va a tirar ajá que piropos le va a tirar ajá ahorita estoy vacío de mente ajá porque me quedé atónito helado helado y frío y creo que hasta la sangre no me corre en el cerebro porque no tengo palabras mire tan buen corazón la hermana Rebeca y mire que tan teo la dejo guapo ah me dejó bien guapo me la chaineo solo falta el peinado un peinadito y ya estuvo y vamos gracias hermana Rebeca no me canso de darle gracias si gracias a la hermana Rebeca no me canso de darle las gracias Dios que me la bendiga y me le multiplique todo lo que ha hecho por mi pues por mi persona porque es un regalo muy especial y muy bonito y si cabal tienen buen ojo para ver mi ropa igual como las otras faldas cabal también me quedaron todas hermana Edis ajá la hermana Edis bendiciones también feliz navidad y un próspero año nuevo hoy tiene para el año nuevo tiene para el año nuevo y para la navidad para recibirlos